¿Quién ganará? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bicel Mallorca Estadio, la casa del Real Club Deportivo Mallorca. Sus comentaristas seremos Mario Kempes y quienes habla, Fernando Palomo. Continúa la acción en la Liga, partidos como este, hay que verlos. Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá, compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Fue mal al piso, si no le sacan tarjetas, por lo menos que le saque la lengua. Bastante temprano para sacar una amarilla. Pero el partido ya empezó, así que cualquier momento es bueno. ¡Qué buen centro! Acá ya no hay más peligro. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Hoy les toca salir de casa, pero siendo el equipo que más convierte, no tengo duda alguna, que el único cambio será el color de las paredes, del vestuario, nada más. Y el equipo como visitante ya ha demostrado, Fernando, que es uno de los que más goles hacen. Así que hoy la garganta la tenés que tener, pero que muy bien preparada. Atento que se viene. Era un control complejo y lo ha hecho. ¡Vuelta! ¡Vuelta! La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol. Fijate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Pablo Mofio. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Víctor Zigenkov. Hermosa asistencia y peligro. Pegó en el palo. Esto se va a terminar acá. Este arco, señores, se ha transformado en el mejor jugador del equipo que está defendiendo en este momento y que va por delante. Raikovic. Jaume Costa. Sergi Darder se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. ¡Gran chance! ¡Se liberó! ¡La ciberafiesta! ¡Dos goles! ¡Quieres más esto que no termine! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, eh, esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. Y conecta la pizarra 2 a 0. Víctor Zingakov regresa y le sigue tocar atrás. Protege bien la pelota en eso y espera por ayuda. ¡Y ahí le pega! ¡Ahí está parando el peligro! ¡Logra abogarlo! ¡Esa pelota parecía llevar peligro! Mati Anastasis. Jaume Costa. Sergi Darder. ¡Al piso y la pelota afuera! ¡Saque de banda! ¡Víctor Zingakov! Se quita de encima uno Gran pelota atrás Hace bien cortando la jugada Final de la primera parte Derrota parcial para la visita Una lástima sin duda Bueno Fernando, mira El equipo que mejor promedio tiene la liga Hoy se ha visto Va apuleado por el contrario Le ha pagado con la misma moneda Ahora se siente carne propia Cómo se sienten los rivales Cada vez que se le enfrentan Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores, queremos ver más goles Venían bien y la han perdido Zygankov Víctor Zygankov Blin Y bueno, ahí le regalaron Ni siquiera una mantita le dieron Para guardar el teleche Sergi Darder Costa le lleva Sergi Darder Desde ahí no falla Viene ahí para repeler el disparo Ahí cuenta con apoyo Aguanta bien esa presión La cuida Rechaza bien el peligro del giro Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Pero quedó en susto nomás Mati Anastasic Bien ahí con el esfuerzo Sigue en juego Muy buena entrada La pelota al costado Pablo Mafeo Limpia entrada Gran elegancia Queridos aficionados Buena oportunidad de ataque Sigue en el campo En plena de sorpresas Para que la visiten Antes de nuestro próximo encuentro Sigan con Veamos que hace A ver si le aprovecha Sale Casi marca Este juego es una invitación Para que lleguen a apurarlos De verdad La tranquilidad es pasmosa Pablo Mafeo Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Es bueno El intento no se le va Pablo Mafeo Víctor Sigankov Stuani Tiene la pelota Todita a los pies Ahí está Stuani Mostrando elegancia Quedan 8 minutos Por jugarse Mirá como la protege Como si fuera La última pupusa Del domingo Gran barrida Ahora hay saque de manos Como que si los técnicos Se dijeran Ey, hacemos un cambio Ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto Hagamos un cambio Los dos Mueven piezas Al mismo tiempo Pablo Mafeo No hace bien Recuperando la pelota Blind ¿Qué espacio ha metido? Trata de encontrar un espacio Excelente bloqueo Ahí va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Stuani Este fue el último Silbato que ha sonado Sabemos que el campo ajeno Siempre complica las cosas Y hoy Hoy no fue excepción Lo que sorprende No es solamente la derrota Es que Es el equipo Que más goles marca hoy Y han sido superados Pero por una diferencia Abismal, ¿eh? Te digo A veces Te toca perder Pero no con esta diferencia De goles Que más va tener Ya O sea Es que Él Có Che500 O sea Lo que más O sea Grump frente